Destacadas autoridades de Paraguay y Argentina se reunieron en encarnación para abordar diversos temas de interés bilateral. Bueno, esta es una reunión que se hace anualmente, en los años anteriores creo que se hizo en la Argentina, y es precisamente para ver dónde nos reunimos todas las instituciones, tanto sea de Paraguay y de Argentina, en donde se tratan de pulir qué tenemos que mejorar. Sinceramente, mucho tenemos que mejorar, pero yo puedo hablar por mi institución, que sí estamos mejorando bastante. Se iniciaron las obras, hay las obras que se tienen que habilitar ya en abril, el edificio del área de control integrado, inclusive la ANP también ya bajo mi administración, logró, gracias al apoyo del presidente de la institución, que nos amplíe en el predio un cierre perimetral en el lado este, viniendo del lado de Argentina. Es una propiedad de la entidad cedida como dato a la ANP, y ahí estaríamos recepcionando 150 camiones, está en marcha la obra, pueden ir a filmar si quieren, y vamos a esperar la cosecha, que no tengamos los inconvenientes como teníamos el año pasado. Licenciada, ese edificio administrativo de primera calidad verdaderamente ya está en la etapa de conclusión, ¿las oficinas en sí del edificio viejo se mudaría aquí? No, no, no. En esa oficina es precisamente, yo no sé si se habrán percatado que hay personas argentinas aquí. Entonces, como estamos en las fronteras, en la parte carga se llama área de control integrado, las siglas son ACI, ACI. En esas oficinas van a estar trabajando conjuntamente un funcionario paraguayo con un funcionario argentino de sus mismas instituciones, pero ya en conjunto. Esa es la función que va a cumplir. Así como mencionaste, hoy en la reunión, la primera reunión bilateral que tenemos del CT2, justamente se va a llevar a algunos cumplimientos, a algunos acuerdos, y también a algunas cosas que podemos mejorar, lo que es el paso fronterizo. Hoy vamos a estar gente de Uruguay, de Argentina y de Paraguay, ¿verdad? Sobre lo que compone lo que es el paso fronterizo, ya sea también de la zona de Clorinda y toda esa zona, ¿verdad? Así que vamos a estar, las máximas autoridades de frontera al lado argentino van a estar hoy presentes aquí. Bueno, son dos reuniones bilaterales que se suelen llevar adelante esto, ¿verdad? Y bueno, el primer punto que vamos a tocar y tratar es el tema de tráfico vecinal fronterizo, donde estamos también poniendo posición de trabajo sobre cuestiones de poder hacer los trabajos en conjunto, tanto miratorio y la parte aduanera, cabecera única que es el lado argentino, ¿verdad? Ya sabemos, con eso es que ya no se van a llevar a cabo los controles acá en el lado paraguayo. Tienen que ser los controles de vehículos del lado argentino, ¿verdad? El primer punto vamos a tratar es el tráfico vecinal fronterizo, el control que tenemos que hacer lado argentino. Vamos a hablar de infraestructura, falta de infraestructura y qué podemos hacer para poder mejorar, porque tenemos una línea de trabajo con el gobierno recientemente asumido del presidente argentino y también Paraguay de poder unir lo que es las relaciones internacionales y llevar a cabo el trabajo conjunto, junto a lo que es el acuerdo del tratado y convenio internacional que se ha firmado en el año 1992. Uno de los objetivos es unificar el control del paso fronterizo, que se haga exclusivamente en la cabecera del puente del lado argentino.